Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, desde el área Trans y Travesti, con el acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y del área de Formación, lanzamos un relevamiento para saber la cantidad de compañeros, compañeras y compañeros que pudiesen estar estudiando dentro de nuestra facultad, para saber cuáles eran sus problemáticas, para poder acompañarles, porque desde nuestra facultad venimos trabajando muy fuertemente para la inclusión de la población, en este caso travesti y trans no binaria, en el ámbito educativo. Y bueno, sabiendo la problemática que tenemos la población trans y travesti para poder estudiar y cuando accedemos a los estudios, lo que nos cuesta, poder acompañarles en todas esas problemáticas, ya sea a través de las tareas administrativas que pudieran realizar, el tema del cambio de nombre en el digesto, en el guaraní y demás. Bueno, lo importante que tuvo este relevamiento es que se disparó a otras unidades académicas, entonces tuvimos respuestas de, por ejemplo, Facultad de Derecho, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Agronomía, para, bueno, varias y diversas facultades, las cuales nos ponen muy contentes, porque tenemos un número que antes no teníamos, nos hemos encontrado, aparte de las preguntas que nosotros en ese formulario hacíamos, nos hemos encontrado con unas respuestas muy variadas, y bueno, estamos trabajando y estamos muy, pero muy contentos por la respuesta que ha tenido, y eso nos compromete mucho más y nos exige poder fortalecer mucho más y trabajar más para que la política, no es cierto, en este caso de la ciudadanía universitaria, le llegue a todos, todas y todes en un tiempo que sea corto y que sea un poco más amplio desde no solamente del espacio, sino porque dentro del relevamiento también preguntábamos cuál era su modo de vida, dónde vivía, si tenía familia, el tema de salud, alimentación, trabajo, y bueno, estamos enfocados en todo eso para poder, vuelvo a decir, llevar adelante los proyectos necesarios para poder acompañar a la población trans y travesti que tenemos en nuestra facultad, pero en toda la Universidad Nacional de Córdoba porque las trans y travesti queremos tener formadores trans y travesti y debemos acompañarles.